La nata no vino, Marcelo. Ahora Ismael tiene razón, la nata tira la bomba y se va, ¿eh? Ahora la onda es Telegram, Marcelo. Hay que estar en Telegram. Yo estoy en Telegram. Si no estás en Telegram, no existís. Señoras y señores, bienvenidos a la nata sin filtro y sin la nata. Lamentablemente para ustedes y para nosotros, Jorge Ernesto se está haciendo algunos chequeos.